Bueno, fíjate que ayer uno de los participantes de la última generación de la academia reveló, ahora sí que nos dejó a todos con el alma en un hilo, porque reveló que los 14 participantes tienen que terminar ya su contrato con Azteca. Parece ser que en Azteca les hablaron a todos los 14 académicos y les dijeron, oye, pues ya no queremos que trabajes aquí, ya queremos que seas libre. Pero fíjate que curioso, todo parece indicar que sí puede ser por esta serie de investigación que hicieron en Chisme No Like, porque lo que les dijeron fue no nos queremos meter en problemas. Para no meternos en problemas y que ustedes estén libres, tienen que venir a firmar su carta de retiro. ¿Pero qué tiene que ver con lo que dijeron en Chisme? Pues porque ahorita justamente han estado destapando de que los ataron por contratos y que eso les generó que se estancaran sus carreras. En las primeras temporadas, en las segundas temporadas, pero eso lo debieron de haber hecho desde hace muchísimo. Pero bueno, yo digo, los están liberando y entonces están convocando a una nueva academia. ¿Qué les están ofreciendo o qué les van a ofrecer o cómo los convenzo de que entren un pan duro y una marucha? La pandemia, si ahorita mismo los estoy corriendo y les estoy dando una patada, ¿no? Pues no les están ofreciendo nada. Pues incluyendo a la ganadora. Mira, aquí hay que decirlo. Dalu decide quedarse en Azteca, no firmar con Héctor Martínez y Gabito. Ella no quiso firmar con ellos. Decide quedarse con Azteca y pues valió haberse quedado con Azteca. Porque además hay una cosa. Estamos hablando de que ellos se gradúan el año pasado, en febrero. Entonces se atravesó un año de pandemia. Un año de pandemia donde Azteca no hizo nada por ellos. Prácticamente no hizo nada. No hicieron gira, no hicieron nada, no sacaron discos, no pasó nada. O sea, no le deben nada a Azteca. Y al año te hablan por teléfono y te dicen, ven a firmar tu carta de retiro. Todos están sacadísimos de onda. Nada, evidentemente no lo veían venir, no lo esperaban. Porque entonces ahora sí van a ser cantantes independientes. Pero como tú lo acabas de decir, ¿de qué fregados te sirvió estar en un reality show? Nada. Es que cuando vas a un, bueno, el del pasado, la fama que tiene la academia. Es que voy a ir a la academia, si gano o quedo entre los primeros, voy a tener el apoyo de TV Azteca. Me van a apoyar, me van a lanzar, voy a salir en sus programas. Está, 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 en sus novelas, no sé. Y ahorita, ¿qué les ofreces? Pues nada. Los mismos jueces, cuando dan las críticas, les dicen, tú vas a salir de aquí, te vas a convertir. Pero en no sé qué. Pero en el fenómeno. Y no está pasando. O sea, tanto se han quejado de la voz México. Que hoy pasa lo mismo con la academia. Pero no solo eso, sino que al año, después de no haber movido un alfiler por ellos, les hablan y les dicen, ya te vas porque no nos queremos meter en problemas. Esa es la frase que a mí a lo personal me retumba muchísimo en mi cabecita. No nos queremos meter en problemas. Entonces, no te metas en problemas. Simplemente, si prometiste una carrera a, al menos a los cinco ganadores, impúlsalos, haz algo por ellos. Eso es no meterte en problemas. No los acoses, no los, no los, les pongas trabas. Trabaja. Apóyalos. Págales bien. Impúlsalos, págales bien y dales lo que se merecen, ¿no? Así no se meten en problemas. Así no tendrían ningún problema. Exacto.